Un concierto en la Catedral Bayamesa abrió la jornada de celebración por el 57 cumpleaños del Coro Profesional de Bayamo. En la velada, la agrupación se hizo acompañar por la coral juvenil Vocal Vida y estrenó media decena de piezas pertenecientes a diversos estilos, entre las que destacaron Alma, Bendice al Señor y Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Este coro polifónico es heredero de una tradición centenaria en la capital granmense, donde las corales gozan de prestigio y acogida popular desde el siglo XVI, lo cual avala la excelencia de su ejecutoria. En el salón de protocolo del complejo monumentario Plaza de la Patria, organizaciones políticas e instituciones culturales agasajaron a los cantores, que con su empeño y dedicación al arte, han hecho del coro un elemento identitario del rebelde y mestizo Bayamo. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.